hola hola bienvenidos a mi canal yo soy arancha y estás en el canal de arachia pereja hoy os traigo el vídeo que me pedisteis cuando os dije dejarme cosas que queráis ver en mi canal lo que os apetece y me dijiste que por qué no hacía un vídeo sobre preguntas y respuestas entonces dije pues dejarme las preguntas lo puse tanto por aquí como por instagram para responderlas hacer un vídeo y responderlas bueno pues hoy ha llegado el momento yo tengo todas las preguntas aquí escritas todas las que me habéis hecho tanto por un lado como por otro y nada vamos a comenzar no bueno vamos a comenzar con la primera pregunta que me pregunta de cuántos años tengo pues bien tengo 29 años ahora el día 17 de este mes pues hago los 30 me voy a traer para acá la libreta para no tener que ir mirando para allá y ya está y luego otra pregunta es de dónde eres y dónde vives pues soy de andalucía como estáis viendo en mi habla soy de andalucía específicamente de un pueblecito de la sierra de huelva que se llama campo frío y ahora mismito vivo en almonte de huelva también y pero después estoy escuchando un ruido una que había escuchado un vídeo que es eso y esa mira a veces había caído algo lo que esté bueno y otra pregunta es cómo conociste a tu marido pues bien a mi marido lo conozco desde los 16 años estaba yo estudiando en huelva y pues ahí nos conocimos y nada pues en ese tiempo con 16 años pues tú me puedes imaginar lo que puede tener cualquier niño de 16 años el tonteo ese y ya está y después cada uno sigue su vida pues como alrededor de cerca yo iba a cumplir 20 años me parece o ya no tenía volvimos a hablar qué pasa cómo está cuánto tiempo en fin y volvimos a quedar y desde entonces hasta ahora hasta ahora hace 10 años más de 10 años y otra pregunta es estás casada si estoy casada y cuánto tiempo hace pues va a hacer 3 años que estoy casada y cuántos hijos tiene tengo dos dos niños marcos que va a hacer cuatro años y daniel que tiene ocho meses quieres más no gracias pero no con los dos con los dos que tengo daniel el marco es un terremoto y daniel apunta manera a ser un bichito bueno yo la verdad que me hubiese gustado tener una niña porque siempre me ha gustado tener una niña pero no ha venido me han venido dos niños muy preciosos y con eso tengo más que suficiente la verdad a ver que si en algún momento viene pues a su casa viene pero que buscarlo no voy a buscar más tienes trabajo aparte de alma de casa que ya es bastante o lo tenías antes pues no para invito no tengo trabajo porque estoy con daniel daniel es muy pequeño hasta hasta que no entré ahora que la punta a la guardería y en septiembre entra a la guardia pues no me puedo ir a trabajar la verdad no tengo con quien dejarlo ni nada era demasiado pequeño y no ahora invito no estoy trabajando antes si lo he tenido lo he tenido y es que digo es que hay otra pregunta aparte de que has trabajado antes pues he trabajado como esteticista como cuidadora de niños es que además es que me he ido haciendo así una chuleta para no dejarme nada por detrás vale como monitora sociocultural en el almacén de fruta y manipulando la fruta la fresa y demás poniéndola en caja y demás para que llegue a los supermercados como esteticista cuidando niños sociocultural en fin en el ayuntamiento también de jardinería en jardinería vamos limpiando las calles y demás porque en la jardinería pues se ocupaban las otras personas que están todo el año con las máquinas y demás y nosotros íbamos limpiando los cestes quitándole las cosas y eso sí he trabajado y voy a volver a trabajar y tu marido a qué se dedica pues mi marido trabaja en el campo mi marido trabaja en el campo lleva un montón de años al principio estaba en la recolección de fruta de fresa frambuesa una frambuesa en las frambuesas se dedican más las mujeres pero fresas arándanos y demás y ahora mismito pues está de mantenimiento de los diferentes campos pues si hay que montar túneles desmontarlo en fin todas esas cosas y también ahora está a los fines de semana de un portero en una discoteca si es que mi marido no lo he visto pero mi marido mide 2 metros y también es una de las cosas que estudió vigilante de seguridad y demás entonces pues otra cosa y tu comida favorita pues mi comida favorita a ver tengo unas cuantas pero el arroz de puchero el arroz de puchero me vuelve loca que si no sabéis lo que es un día os lo voy a grabar vamos os lo voy a grabar en un vídeo que tengo pensado de acero así de diferentes recetas fáciles y rápidas y os lo grabaré está súper rico tienes hermano no no tengo hermano pero si tengo una tía que me he criado con ella que es la hermana pequeña de mi madre y es como si fuese mi hermana nos llevamos siete años nos hemos criado unta y la verdad que que como si fuese mi hermana vale es que lo he escrito tan rápido que no lo entendía ni yo cómo empezaste con esto del canal a ver pues con esto del canal yo la verdad que siempre lo tenía en mente desde que estaba embarazada de marco me se me vino a la cabeza que porque no hacía porque yo consumía este tipo de vídeos y vídeos de otras cosas de los familiares y demás que porque no lo hacía pero la verdad que no me arranque además mi canal está abierto aunque no haya subido vídeo está abierto desde esa fecha desde que a mí se me vino a la cabeza y nada pues después de tener a daniel me lancé me lancé porque a mí me gusta y digo mira por probar no pasa nada lo malo de todo esto es que la gente se suscriba a mi canal esto es lo malo pero bueno yo voy a probar voy a ver qué tal y la verdad que estoy súper contenta súper contenta con ustedes con la familia virtual que estamos creando y me encanta cada día es más gratificante subir vídeos por vuestros comentarios otras cosas por estarán que me preguntan y estás bien cuando no subo vídeo está bien te pasa algo la verdad que estoy muy contenta muy contenta y y nada me encanta lo tenía que haber hecho antes te gustaría que fuera tu forma de trabajo pues la verdad es que sí la verdad que sí que me gustaría poder dedicarme al 100% a esto de que se convirtiera en mi trabajo para eso tengo que tener muchísimos seguidores muchísimas visualizaciones en fin muchísimas cosas y eso si dios quiere por con el tiempo lo conseguiré pero ahora no me queda más no me queda otra que irme a trabajar a otro lado a media jornada eso sí porque porque yo te dejo a daniel en la guardia y a marco en el colegio me voy a trabajar termino y lo recojo sabe que es que no puedo hacerlo de otra manera entonces espero a lo mejor en ese tiempo no me vaya a ver que suba dos o tres días a la semana porque a lo mejor se me va a hacer imposible porque es trabajo niños casa comida todo sea todo lo que conlleva será más de casa más el trabajo y si a lo mejor si a lo mejor en la primera semana tenéis poco contenido pero ya me me planificó grabo los fines de semana para poder no sé cómo la haré la verdad yo estoy intentando crear contenido y tener contenido para ir los subiendo para el día que no me dé tiempo a grabar o para el día que no me dé tiempo a editar tener uno ya editado y grabado en el que poderos subir en fin que conlleva conlleva mucho hay gente que se cree que esto es grabarlo y ya está y no hay que echarle tiempo aparte de todo lo que lo que hay detrás de una familia una casa de todo entonces pues nada pues esa ansia vuestras preguntas me parece que las tengo todas que las he contestado todas no sé si yo creo que sí que sí que os la he contestado todas que no se me ha escapado ninguna por detrás y bueno pues espero que os haya gustado así sabéis algo más de mí y ya sabéis si me queréis preguntar algo más me lo preguntáis que yo no tengo ningún inconveniente en contestarlo y en explicarlo y nada un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo adiós